Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí desde la construcción del Templo de Comunidad Cristiana Moa. Queremos agradecer a la Primera Iglesia de Dios de Selena por todo su apoyo para poder realizar nuestros sueños. En este momento, estamos terminando la primera etapa de fundición del Templo. El Templo tendrá una capacidad para 600 personas y le agradecemos a Dios, a nuestros pastores, a los chicos del Dream On y a ustedes, a la Primera Iglesia de Dios de Selena. Porque fueron el instrumento que Dios ha usado para bendecir a este pueblo y poder cambiar a esta comunidad. Y que, por eso, podemos cambiar esta comunidad. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga mucho. Gracias por todo el apoyo. Gracias por toda tu ayuda. Honduras les ama. Honduras les ama. Omoa les ama. Omoa les ama. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.